es un piscado, es un juego de puro de nintendo mírelo, mírelo, mírelo vamos a ver, esta es el club de maravilla Mamak y Robin ese es Robin, ese es Robin pide que hacemos la vaina para que sea mamak vamonos Robin, vamonos Robin pero Rodinio, querido Rodinio, no me entre más, Rodinio vengan con el CP ahí confundirle todo con el truco bajo la mano a la mano ¡Suscríbete al canal!